Quiero compartirles que hoy asumiré un compromiso con México y mi partido, al rendir protesta como presidente del PRI y pondré toda mi capacidad y experiencia para que nuestro partido sea mejor instrumento de representación y participación al servicio de las y los mexicanos. Seremos una dirigencia que una a sus militantes y sepa sumar a la sociedad, porque juntos lo hacemos más. Así lo expresó en su cuenta de Twitter y de redes sociales el nuevo presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera. También así podemos mencionar que con la disciplina institucional que lo ha caracterizado al PRI, este instituto político y los cuadros de mayor relevancia en el mismo, cobijaron su asunción como nuevo dirigente. Cabe destacar que en su toma de posesión recalcó, sería difícil ignorar las lecciones de la pasada elección, destacó el sonorense. Otro de las ideas rescatables o relevantes de este nuevo dirigente, sea lo que los partidos se han rezagado y ya no son suficientes para generar elecciones que sean fáciles de ganar y por sí mismos. También recalcó, puedo y quiero ser puente entre varias generaciones, recalcando que en política nadie se jubila. De los altos cuadros políticos de ese partido, sólo una ausencia fue notoria, la del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Al tomar protesta, el nuevo presidente del PRI, pidió a los PRIistas ser autocríticos y continuar el proceso de evolución, profundizando en las reformas que generen más crecimiento económico y sus resultados se reflejen en los bolsillos de la gente, reduciendo, así lo dijo, la agraviante pobreza y desigualdad entre los mexicanos. También de manera categórica, abundó. Sería difícil ignorar las lecciones de la elección de junio pasado. Admitamos que los partidos políticos se han rezagado respecto de las demandas de la sociedad moderna. No son suficientes para ganar por sí mismos una elección, pero son indispensables como órganos de representación y acción política. En el caso del PRI, es imperativo que se plantee como tarea principal ser un auténtico instrumento al servicio de la sociedad. En otra parte de su alocución, expuso que el PRI irá al encuentro de la ciudadanía, regresará al trabajo de base comunitaria, porque el partido necesita de los ciudadanos y la sociedad del partido. También abundó que hay que poner en práctica esa relación dialéctica y hacerla muy funcional a la vez para el partido y para la sociedad. Otra de las ideas que expresó es aquella donde señaló que más le generó respaldo fue la del diálogo como instrumento natural de la democracia. Pero atajó que el diálogo, hay que decirlo, es respeto de ida y vuelta. Así que cuando sea necesario, también estaremos listos para responder a los que hacen de la defensa y la diatriba su única forma de entender la política. ¡Gracias! ¡Gracias!